hola hoy les traigo esta opción para hacer unas orejas de mini mouse para fiestas infantiles espero que les guste bueno lo primero que vamos a hacer es que en un pliego negro de gome vamos a ir marcando con ayuda de nuestra regla cada 5 milímetros marcamos muy bien nuestras líneas podemos hacer las líneas que nosotros queramos que nosotros necesitemos para seguir bueno ya que las tenemos marcadas ahora si vamos a recortarlas ya que las recortamos las vamos a dejar a un lado y en un cuaderno de una hoja lo que tengamos en la mano vamos a dibujar nuestro pollito del tamaño y como nosotros lo buscamos bueno ahora si que ya lo tenemos en un foamy rosa o del color que nosotros busquemos vamos a marcar vamos a marcar todos nuestros moños y los vamos a recortar ahí lo que hice fue hacer una orejita en una hoja ese va a ser mi molde y vamos a hacer lo que acabamos de hacer es marcarlo nuevamente en nuestro foamy negro lo marcamos en nuestro foamy y ahí un dato importante vamos a hacer una pestañita para que a la hora de pegarlo en nuestro jeje de mano nos cueste trabajo miren no sé si alcanzan a ver dejé como un espacio más para poderlo colocar más fácil así vamos a hacerlo en todo en todas nuestras orejitas de esta manera y ya recortamos cada una de ellas más ¡Gracias! Bueno, ya que las recortamos, ya tenemos todas nuestras partes, nuestras tiras, nuestras ojitas y nuestros monitos. Ahí lo que hice, se me pasó a grabarlo, pero lo que hice fue unos circulitos, así como los que les estoy mostrando, para colocarlos ahí en el moño. Estos los vamos a pegar para que se quede un poco más de vista. Yo compré estas y además me costaban como 4 o 5 pesos. Elegí estas porque pueden ser utilizables, se quita en la decoración y las niñas pueden volver a utilizar. Bueno, ahora sí vamos a tomar nuestra pistola de silicón caliente y vamos a armarnos los monitos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra diadema y vamos a colocar un poco de silicón en la punta y vamos a enredar nuestro foamy, que no quede muy junto. Bueno, a mí me gusta así, pero si a ustedes les gusta más pegadito, más apretadito, pues está bien, pero a mí me gusta el efecto que da esto. Y vamos a ir enredando, enredando todas las redes. Ya que hayamos enredado, lo cortamos, cortamos nuestro exceso y pegamos. Y eso es todo. Bueno, vamos ahora a tomar nuestras orejitas y en la pestañita que dejamos, vamos a colocar nuestro silicón y vamos a pegarlo de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas nuestras orejitas. Finalmente chicas de 3風etas y suena tres. Tipo 1 y lo cortamos al móvil. D Maryland es un cajilos de 400 euros Gracias por ver el video. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con nuestras tijeras, con la puntita, vamos a raspar así de esa manera. Nuestras orejitas, pero no tan fuerte porque podemos llegar a grotar nuestro moño. Esto es porque quedan como paraditas, entonces esto va a ser que se acompare mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con cada una de nuestras orejitas, ¿vale? Bueno, ahora vamos a tomar nuestro moño y lo vamos a pegar. A mí me gusta más cómo se ve en el centro, pero si lo quieres poner en un lado o así, pues está pronto. Y listo, así es como terminan nuestras diademas. Yo había pensado en hacer solo paradillas, pero al final decidí hacer unos paradillos y lo solamente no descoloqué de bonito. Y así fue como quedaron. Bueno, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!